Más de mil rosas en mi habitación Repotancia al bolso Janel Si yo lo visto no está en colección Y todo me queda bien, baby me espera el jet De noche en Buenos Aires, de día en París Directo al after party con mis detrás Esquivando los flashes al salir Y todo me sale bien, y todo me... Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? De la egipcia en la cama, corazón de cristal Una vez adorada, un plano terrenal Vivo de las miradas, lifestyle del superstar Me llaman prima donna, floto en un estado de gracia Hoy ya nada me alcanza, vengo de otra galaxia Y cuando entran al flat, todos comienzan a sudar Que se derrite el lugar Eso y todo lo diva que pensaba que iba a ser Bailo como Britney, visto como ser Aunque tenga manizón no me va a definir Porque antes de tener todo eso ya me sentí así Todos quieren imitarla, se dan a la embajada con una minifalda Subiendo hacia la cima, pero sin ascensor Que brillando se nace mi amor Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? De la egipcia en la cama, corazón de cristal Una vez adorada, un plano terrenal Vivo de las miradas, lifestyle del superstar Una vez adorada, ¿quién me puede culpar? Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? De la egipcia en la cama, corazón de cristal Una vez adorada, nunca no te da nada Vivo de las miradas, lifestyle del superstar ¡Gracias! ¡Gracias!